Música Yo llego a Sirson en el 98, cuando los casinos estaban aún tomando auge, éramos muy pocos, eran casinos prácticamente manuales, por decir así, máquinas de hoppers, dispensaban dinero, o sea, todo era un poco arcaico en esa época, ¿no? Mira que desde siempre, desde siempre, desde pequeña, desde que estaba en la escuela, siempre me gustó todo el tema de las computadoras, o sea, siempre viví ese auge, ¿no? Desde épocas de cobol y todas estas cosas en la universidad, o sea, siempre me gustó, desde siempre. Desde que empezaron los casinos eran muy manuales, ¿no? Los casinos dispensaban dinero, todo eso se fue cambiando. Ahora máquinas de video, o sea, la tecnología ha variado muchísimo, se quitaron todo lo que eran las monedas, ahora hay tecnología TITO, que es Ticketing, Ticket Out. Ahorita mismo estamos en un proyecto grande de todo el tema de virtualizar los ambientes tecnológicos de las salas. O sea, anteriormente teníamos cuatro servidores, ahora estamos virtualizando todas las aplicaciones en dos. O sea, estamos migrando todo a virtualización, estamos en todo lo que es Office 365, que es un proyecto grande porque requiere de saber mucho cómo es el perfil del usuario. Entonces, prácticamente el próximo año quedan todos migrados. Ahora tenemos operaciones en Costa Rica también, o sea, es un reto grande porque estamos migrando todos los sistemas que tenía el anterior proveedor en Costa Rica a los sistemas nuestros, que todos son desarrollados en casa, o sea, nosotros tenemos una corporación en Barcelona, los sistemas son nuestros, o sea, es complicado también porque hay que migrar sin dejar de atender al cliente porque son casinos 24 horas, migrar tecnologías es un poco complicado, ¿no? Estamos en muchos proyectos, ahorita la vez está todo el tema SRM, full atención al cliente, fidelización, o sea, estamos abriendo casinos nuevos, el día a día se complica. Pero el hecho de virtualizar, muchas ventajas. Uno, el tema de los recursos, compartir recursos, optimizar recursos, todo el tema de mantenimiento, o sea, todo el tema de ahora está en .NET, las aplicaciones las estamos subiendo a la nube. Tienen muchas ventajas, sobre todo cuando son operaciones 24 horas que los SLA, o sea, para nosotros el tema de nivel de servicio es fundamental, ¿verdad? O sea, por eso es que nuestras aplicaciones tienen que estar funcionando 24 horas. Parte de que es fundamental para nosotros el tema de la infraestructura. Al tener 29 puntos para las oficinas administrativas, tenemos una MPLS nacional y para nosotros correr aplicaciones en la red, la red tiene que estar disponible 24 horas, 365 días. Claro. Por eso es tal que nuestra infraestructura es súper robusta, con equipo Cisco, nuestra infraestructura está con Geoland Wireless, hace más de 15 años, estamos haciendo lo mismo en Costa Rica, o sea, el tema casinos se complica por la disponibilidad. Tenemos un timing de un año, ya de hecho son 7 casinos, hemos migrado 2 a nuestros sistemas, nos quedan 5, empezamos en enero, o sea, es que diciembre se complica, o sea, son vacaciones, la gente en diciembre está un poco complicada con temas personales, o sea, que tampoco es bueno hacer migraciones en diciembre, o sea, que en enero retomamos los temas, ya te digo, hemos hecho 2, también se complica un poco porque son máquinas de colones, o sea, trabajan en ambas divisas, o sea, es, el tema está, es un poco complicado, o sea, hay que marcarse las pautas bien, hay que ser programas de trabajo.